¡Aplausos! 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 Dentro de ti quedarme cautiverio para sumarme al aire que respiras y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu mirada. ¡Aplausos! 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 Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien me hace amarte Gracias 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 Gracias